Estamos en línea con Natalia Figueiras, ella es creadora, es protagonista, escritora y productora de esta obra que vamos a hablar con Natalia, de esta comedia exitosísima que ya va por el tercer año que se llama Beat Lounge y que está en el Paseo La Plaza, allí en Avenida Corrientes 1660, en la Sala Cortázar. Pero antes que nada, claro, primero le quiero dar la bienvenida a Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Romina, qué lindo recibimiento. Bueno, la verdad que es un placer. Por favor, muy merecido porque siempre el arte, ¿no? Aquí en este programa tiene un espacio muy especial, muy particular y lo que hacen es admirable, más allá de que van por el tercer año. Digo, cómo ustedes de a poquito fueron, digo, vos como creadora, como escritora, pero también por momentos uno actúa, uno dirige, uno hace un poco de todo, ¿no es cierto? Porque el arte también se trata de eso. Y queríamos preguntarte, Natalia, en primer lugar, que nos cuentes un poquito de qué se trata, ¿no? Beat Lounge. A ver. Bueno, en primer lugar es un placer tener este espacio para poder, bueno, difundir lo que vos decís, bueno, el arte que la verdad que es tan importante y nosotros estando en Paseo La Plaza vemos mucha gente caminar por Calle Corrientes y la verdad que eso está buenísimo porque a pesar de todo es como que la gente sigue apostando por ir a ver cultura, teatro, siempre es un lindo programa y eso se agradece muchísimo. Bueno, nosotros estamos, bueno, esta es una comedia, es que por suerte el público se divierte mucho y por eso estamos en la tercera temporada y es una alegría ver la evolución tan linda, tan genuina de la gente, cómo se ríe. Bueno, es una comedia dramática, tiene su punto dramático porque te cuento de qué se trata. Son tres hermanas, que son muy distintas entre sí, que se encuentran en un big lounge de un aeropuerto, por eso el nombre de la obra, porque deciden ir a conocer a su progenitor, quien las abandonó en los primeros años de edad. Entonces, bueno, a raíz de este tema que es bastante dramático, comienza una comedia tratando este tema, por eso es como que es una montaña rusa, porque si bien ellas están muy afectadas por esto, por el viaje, porque están con mucha incertidumbre, son muy viejitas, una tiene miedo, se empastilla porque tiene también miedo de subir al avión y lo mezcla con un poquito de vino, porque están en el big lounge, una copita y la otra. La hermana mayor es como la que pone orden y la otra es más insuencer, instructora de yoga. Y tienen un conflicto con una señora en este VIP que resulta ser la mujer del presidente de la aerolínea. Así que bueno, ahí se desencadena todo, mirá. Se desencadena todo, se les complica subir al avión, porque están en un estado bastante desastroso las tres, más que este conflicto con esta señora. A la vez establecen una relación de complicidad con un mozo de lounge, y la señora termina dejándola subir al avión, pero con la condición de que el mozo viaje como acompañante de terapeuta. Ay, mirá vos, muy gracioso. Así que se desencadena una situación, el corazón de la obra es en el avión, es como sería como la parte dos, porque realmente se divide muy bien en tres partes, que es el lounge, el avión, arriba del avión, que por suerte tuvimos el lujo de trabajar con Vanessa Abramovich, que nos hizo la escenografía. Ay, qué lindo. Y logró, sí, logró muy bien hacer el avión, a pesar de que el escenario es relativamente chico, es como que uno parece que está dentro de un avión. Ah, qué fantástico. Sí, y el público también, y en ese avión, la señora viaja con estas hermanas, y ella facilita una especie de constelación familiar, así que se revelan muchos secretos y muchas cuestiones que tienen que ver con el padre. Y bueno, hasta que llegan a destino, y bueno, ahí ahí... Y pasan cosas. Parece que estoy espolyando, pero en realidad... No, no, está muy bien. La obra tiene muchos giros inesperados y muchas sorpresas, que al final lo que parece que iba a ser de una forma totalmente lo opuesto, entonces hay muchas sorpresas, y eso es lo que también sorprende al público en el final, y en este encuentro con el padre, así que es muy... Tiene de todo. Es muy interesante. Estamos hablando con Natalia Figueiras, es justamente actriz, pero también protagonista de la obra, pero claro, es tan creativa, Nati. Te quería preguntar, Natalia, en este caso, ¿qué hay de diferente? Porque ya es la tercera temporada. En las dos anteriores, ¿qué ves de diferente en el público? Recién hablabas de risas, ¿no? De risas o de sonrisas. Digo, ¿vos ves un público un poquito más relajado este año o ves un público un poco más adusto? ¿Qué es la sensación allí en la sala? El público, por suerte, nos acompañó siempre, y obviamente función tras función va cambiando a veces ahí. Nos damos cuenta que cuando hay alguna persona que tiene una risa contagiosa, es como que también el público se anima a reírse más. Eso siempre pasa. Siempre es como que hay algún desencadenante, alguna persona así como más... Pero la verdad que siempre fue un público súper cálido. Estuvimos en dos salas distintas. Bueno, este año nos toca de vuelta en la sala Cortázar que aprovechamos todo el espacio, aprovechamos los pasillos, el público llega y ya los recibe. Gastón Dufo, que es uno de los actores que hace de la gente de embarque, y ya medio como que les va hablando. El público no participa, pero ya los hace como que están entrando a un beep loud. Claro, qué lindo. Y no, y sí, el público, no, la verdad que siempre estuvo, fue lindo, nos acompañó, lo que sí cambia de esta temporada es que ya sabemos lo que funciona y redoblamos la apuesta. Claro. Y lo que nos pasó también es que agregamos algunas escenitas en el final, en este encuentro con el padre, porque la obra se pasa tan rápido, porque tiene como un ritmo muy dinámico, y la gente se quedaba con ganas de más. Los hombres nos decían, ay, pero tengo ganas de saber, de tener un poco más, de ver un poco más este encuentro. Entonces, logramos, sí, en esta temporada como hacerlo, que crezca un poco más. Fantástico. Y se incorporó a otra actriz, perdón, eso también lo tengo que decir. Cambiamos, o sea, Caro Solari estaba con gira, con otra obra, y entró Caro Ibarra, que es una actriz que maneja la comedia, bueno, de una manera, de una locura, y está bueno, porque trajo su energía, su impronta, y bueno, y eso también le agrega. Seguro, seguro. Es un plus, ¿no? Recién nombrabas a Caro Ibarra, bueno, Natalia Figueira, es quien estamos hablando con ella y que también actúa, Gastón Dufó, Rocio Carrera, Karina Bono, y Ramón Belagustegui, ¿verdad? Sí. Todos ellos son los que actúan en la obra. Unos actores espectaculares. Y Daniel Fernández, que es el director. Exactamente, que es el director, que también lo nombramos. ¿Dónde podemos sacar las entradas, Natalia? En Boletería Principal, en Platea Net, ahí en el teatro, en Paseo a la Plaza, o por Platea Net, por la web. Bien. Y como estamos, los domingos, solamente los domingos, ocho y media. Veinte y treinta. Bueno, veinte y treinta, les pedimos que saquen con anticipación, porque por suerte también tuvimos las funciones bastante repletas, de muchas veces funciones agotadas, y así que está bueno sacarla con anticipación. Les aseguro que van a pasar un momento muy lindo. Fantástico, fantástico entonces. Están todos invitados. Seguro, seguro que vamos a estar allí. Domingos veinte y treinta, Paseo a la Plaza, Sala Cortázar, Bip Lounge. Así que, la verdad, lo mejor les deseamos en esta tercera temporada, que ya está el éxito más que asegurado, Natalia. Ha sido un placer hablar con vos. Muchas gracias, igualmente. Gracias por este espacio. Por favor, un gran placer, buen fin de semana, y éxitos el domingo, claro que sí. Un beso. Un beso grande. Igualmente, igualmente. Natalia Figueira, sé creadora, protagonista, escritora y productora, entonces, de esta obra, Bip Lounge, en el Paseo a la Plaza, Sala Cortázar, Domingos 20.30.